A veces la vida es como correr por un sendero lleno de sorpresas. No sabes qué te espera en cada curva, ni a quién te vas a encontrar. Hoy, mientras caminaba con mis auriculares y mi ropa de deporte, sentí como si el mundo se detuviera por un instante. Me quedé petrificada. Allí estaba, frente a mí. Una versión de mí misma, pero con una vida completamente diferente. Ella, con su carrito de bebé, las bolsas de la compra, atrapada en una rutina que la consume, sin tiempo para sí misma. Ella, yo, pero diferente. La versión de mí que eligió quedarse en casa, criar cuatro hijos y dejar de lado sus sueños profesionales. La que no tomó ese primer micrófono ni dijo sí a esa primera oportunidad de grabar. La que no eligió ser locutora. Nos miramos por un momento que se hizo eterno. Me pregunté cómo sería mi vida si hubiese elegido ese camino. Si hubiese decidido no arriesgarme, no salir de mi zona de confort. No perseguir esta carrera, que a veces parece tan incierta, pero que me allana tanto. La versión que nunca corrió una maratón, ni escaló una montaña, ni sintió el viento en la cara bajando a toda velocidad con la bici. La que no eligió lanzarse a la aventura, ni perseguir la libertad que me da mi trabajo como locutora. Y mi pasión por estar en movimiento. Allí estaba, frente a mí. Ella, la que no eligió ser locutora, tiene cuatro pequeñas personitas que la adoran. Yo tengo mi voz, mi independencia y esa sensación de que con cada grabación dejo un pedacito de mí en el mundo. Me pregunté cómo habría sido mi vida si hubiese decidido quedarme en casa, criar a mis hijos, sin permitirme espacio para mí, para crecer, para explorar. Si hubiera abandonado mis sueños de ser independiente y de viajar a cualquier rincón al que me lleve un trabajo o un deseo personal. Y no es que ese camino sea menos válido, ¿eh? Cuidar de una familia es una misión titánica, pero el brillo en sus ojos estaba apagado. Sin esa chispa de curiosidad y vitalidad que a mí me impulsa cada día a levantarme, a entrenar, a grabar, a vivir mi pasión. No viene ya ese deseo de aventura, de experimentar el mundo ni superarse a sí misma en cada nuevo reto. Me di cuenta de que no es solo una cuestión de decisiones, sino de la actitud con la que vivimos nuestras elecciones. La versión de mí que no se lanzó a por todas. Se perdió esa sensación de libertad y poder personal que siento cada vez que corro un kilómetro más. Cada vez que termino un proyecto que me apasiona. Cada vez que me demuestro que puedo ser más de lo que creía. Pero nuestras decisiones, al fin y al cabo, nos llevan a donde necesitamos estar. Y aunque esa versión de mí no eligió la independencia ni la aventura, yo la veo y le agradezco. Porque sin ellas, sin esas dudas, sin esos... ¿Y si...? Nunca habría apreciado tanto mi propio camino. Así que, si alguna vez te encuentras con la versión de ti que pudo haber sido, salúdala. Dale las gracias. Pero sigue adelante. No te compares. Porque cada versión de ti tiene su propio valor. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que te cruzas con la vida que dejaste atrás? Esa que se quedó en el camino cuando elegiste otra dirección. ¿Qué te dirías? Un beso fuerte. Chao. 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 Chao.